Sintiendo que es un momento de compartir y colaborar, se ha creado el canal de YouTube Nun Expansión. Y viviendo desde el aprendizaje de lo que se observa y con la coherencia de transmitir desde donde se transmite, se mantiene y se alimenta el espíritu de la consciencia de que la expansión de uno colabora en la de todos. Y por ello, compartiendo con compañeros, sean más o menos conocidos, elevar la vibración y colaborar transmitiendo, siempre con, desde y por la sencillez del espíritu, en la cual hay amor por colaborar, expandir y unificar. Ojalá sintáis el origen del transmitir y recordar conectar con vuestra versión expandida. Nunc Expansión El canal de la expansión conciencial Presenta En el programa de ahora Presenta Los anuncios aquí presentes son colaborativos, tienen un sentido en su sector, en su área y en su ámbito. La humanidad se encuentra en un momento trascendental. Y Nun colabora activamente en la expansión conciencial y en abrirla a través del camino del amor y la conciencia de verdadera unidad. Esta vibración hecha libro narra el viaje a la divinidad, a la conciencia de lo que somos. El viaje de un hombre que se trasciende a sí mismo para servir a la humanidad en conexión directa con la divinidad. En su reconocimiento como hijo que se experimenta en el Padre y que se sabe uno con todo. Y como él dice, la información que está en uno está en todos. Él nos abre y acompaña a nuestro reconocimiento divino. Esta energía transmitida en el libro ha transformado la perspectiva y la vida de muchos lectores, haciéndoles integrar lo que es verdaderamente fluir, la aceptación, la sencillez del espíritu, conectar con su versión más consciente y expansiva. Es una vibración que transforma a perspectivas, colaborando en tu propio viaje a la divinidad, a la conciencia de lo que en verdad eres, facilitando tu transformación, disolviendo la dualidad. Este libro es directamente existencia transmitiendo el proceso de concienciación. Te acompaña en tu proceso y te pone de manifiesto lo que te vas encontrando en el camino y te facilita fluir sin identificarte con trampas egoicas que van apareciendo en el camino. Este libro tiene el poder de transformar conciencias, de expandirte. Es el momento de ser lo que verdaderamente eres, más allá de los disfraces. Hola a todos, expansivos. Bienvenidos al canal NUNJ Expansión. En el programa de Ahora nos acompaña Ricardo Eiriz, quien tiene clara su misión, que es transformar el mundo colaborando a que las personas sean felices y a desarrollar todo su potencial. Con este enfoque creó la organización Método Integra, que en la actualidad cuenta con más de 250 instructores y miles de facilitadores, capacitados, capacitados para impactar en la vida de todos aquellos que lo deseen. Más de 35 países cuentan ya con facilitadores del Método Integra. Dejó atrás una posición acomodada y muy bien remunerada, así como todos sus estudios universitarios y de posgrado, para dedicarse a investigar el mundo energético en el que vivimos, y más concretamente la mente y el subconsciente. En definitiva, aquello que realmente nos conduce a actuar en el modo en el que lo hacemos, a sentir lo que sentimos y a crear la realidad que vivimos. Conferencista internacional, creador del Método Integra y autor de libros como Un curso de felicidad, Apunta alto, Escoge tu camino a la felicidad y el éxito, Comunica con éxito, Recupera tu poder personal y algunos más que podéis ver en su web. Como se puede leer en su web, elige vivir esta vida desde el amor, la gratitud y la compasión. Elige centrarse activamente en poner su granito de arena para crear el mundo que desea. Elige creer que las personas son el activo más importante de este mundo. Y elige ser totalmente coherente con esa visión. Elige aceptar y valorar a cada persona tal y como es, libre de todo juicio, con independencia de que su visión del mundo y de la vida coincida o no con las suyas. Elige aplaudir el coraje y la valentía de aquellos que no se dejan arrastrar por las creencias colectivas. Y deciden utilizar sus capacidades mentales e intelectuales para tener criterio propio. Elige la solidaridad, la colaboración, el compromiso, el trabajo en equipo, la responsabilidad social y muchos otros valores que llevan a ser altamente efectivos como individuos y como sociedad. Elige colaborar con empatía, con quienes deseen conectar con su poder creador para vivir una vida plena y feliz, ya que todos merecemos y tenemos la capacidad para ser felices. Y, por supuesto, elige disfrutar de su vida y ser feliz en todo momento, con independencia de las circunstancias. Porque la vida merece la alegría vivirla con intensidad, ya que no sabe si algún día volverá a tener la oportunidad de vivir otra. Hola Ricardo, bienvenido al canal Nunca Expansión. Pues hola, muy buenas, ¿no? La verdad es que estoy muy contento de estar aquí contigo y de poder compartir un buen rato y profundizar en estas cosas tan bonitas de las que vamos a hablar. Sí, gracias por aceptar la invitación. Y también aprovecho para darte las gracias por todo lo que haces y por lo que he leído que esa elección que has hecho de vivir desde la coherencia, de colaborar y saber que el ser humano es el activo más importante. Así que te lo agradezco. Muy gracias, también. Y más en estos tiempos que a mi sentir, ahora también te invito a que compartas tu sentir, mi sentir a este respecto es que es un momento de verdaderamente colaborar, de verdaderamente colaborar con, desde y por amor y consciente de que somos más de lo que vemos. Efectivamente, somos mucho más de lo que vemos, somos mucho más de lo que nos hacen creer que somos, y por desgracia están intentando cambiar los valores de la sociedad para perderlos, es decir, para cambiarnos totalmente ese sustento que teníamos de respeto, de aceptación, de valoración del prójimo, de la familia y de muchas otras cosas y nos están llevando o nos quieren llevar en una dirección que es muy peligrosa y que evidentemente hay muchas personas que lo van a pasar muy mal si se dejan llevar y arrastrar por ese camino. Sí, es lo que a veces digo en los encuentros, porque surge a ser muy honesto y coherente con lo que se percibe. Y siento que quienes se arraiguen a los paradigmas antiguos o a los que nos, como tú dices, quieren arrastrar del conflicto, de la separación, pues va a haber mucho dolor. Pero, sin embargo, quienes se fusionen, se unifiquen con los paradigmas de colaboración, de expansión, pues la verdad es que va a haber una experiencia de liberación muy profunda. Sí, efectivamente. El mundo se polariza, pero no pasa nada. Forma parte de nuestra realidad, forma parte de lo que hemos venido a vivir, lo queramos o no, pues elegimos venir a vivir en este momento de la historia y era para enfrentarnos y para salir de esta situación en la que estamos pues creciendo y desarrollándonos. Así que yo siempre digo que hay que disfrutarlas. Las circunstancias, como vengan, están ahí para que nosotros las disfrutemos, las afrontemos y saquemos lo mejor en cada momento. Cuando hacía el taller de Creencias Limitantes, hablaba también, entre otras cosas, de cambiar palabras. La palabra problema, pues, invitaba a sustituirla por circunstancias, oportunidad o lo que cada uno perciba. ¿Cómo percibes tú esas circunstancias que algunos definen como problemas? Aunque lo has dejado entrever con lo que has dicho. Sí, las circunstancias para todos son las mismas y cada uno elige el modo en el que las vive. No, para mí no son problemas, son oportunidades siempre. Oportunidades en las que nosotros tenemos pues esa capacidad de elegir el modo en el que respondemos y tenemos la capacidad de elegir salir creciendo de ellas o salir más pequeñitos de ellas. Es evidente que son unas circunstancias desagradables. Es decir, son unas circunstancias que no elegiríamos vivir de forma racional porque, evidentemente, pues lleva a muchas personas a conectar con el miedo, con la inseguridad, con la incertidumbre, con la pérdida, con muchas cosas que, evidentemente, no son agradables. Pero las circunstancias son las que son. Nos gusten o no, son las que son. Y, en consecuencia, nosotros tenemos la oportunidad y la libertad de elegir el modo en el que las afrontamos. Y podemos elegir pasar este recorrido sufriendo y pasándolo mal o podemos elegir pasar este recorrido pues intentando dar lo mejor de nosotros mismos y sacar lo mejor que tenemos ahí para dar a los demás y para nosotros mismos también. Así que las circunstancias no nos condicionan. Somos nosotros los que elegimos nuestra respuesta. Y eso siempre es así. Estemos donde estemos y en las circunstancias en las que estemos. Bueno, para los que nos estáis escuchando, ahí están esas palabras. Invitación de responsabilidad y de elevarte por encima de las circunstancias más allá del rol de víctima de las mismas. Te puedes elevar por encima de ellas y vivirlo todo como una oportunidad. Sí, sí, totalmente. No hay víctimas. Las víctimas nos hacemos nosotros mismos víctimas. Pero el mundo no determina que tú seas víctima o no lo seas. Y en esto que dices, eso ya hace la gran verdad de no dar poder a lo externo, sino apoderarte tú, sentir ese poder, elevarte por encima de las circunstancias. Con lo cual, una profunda y clara invitación. ¿Cómo fue tú darte cuenta de que eres más que un cuerpo? Que es lo que he leído en la presentación, pues que tenías una posición acomodada y ir más allá de ello a lo que sentías. Y tal vez viviste esa lucha entre mente e interior. ¿O ahora nos cuentas? En mi caso, tuve esa lucha entre mente e interior en su momento. Durante bastantes años, que yo me dedicaba a hacer rodar la economía, me dedicaba a dirigir empresas grandes y durante muchos años tenía una sensación de vacío dentro. Me iba muy bien a nivel social, a nivel económico, de posición y tal, pero tenía la sensación de que yo no estaba viviendo mi vida. De que en realidad vivía la vida que la sociedad quería que yo viviera, que las decisiones que yo tomaba eran las lógicas. Pues me casé cuando tocaba, tenía a los hijos cuando tocaba, me compraba casa, buscaba tener una casa más grande, un coche más grande. Al final, entraba en un juego, en una dinámica que realmente no estaba escogiendo yo, sino que yo era un robot, era un mecánico dentro de un sistema. Y hubo un momento muy concreto en el que se me preguntaba, lo típico, que vas a un notario, te pide una serie de datos personales y lo rellenas y uno de esos datos es la profesión. Y ese día, cuando tenía que rellenar esa información, decidí que no iba a rellenarla automáticamente como siempre hacía la profesión, sino que iba a pensar bien, a dedicar unos minutos a pensar qué ponía. Porque yo hasta ese momento nunca me había sentido identificado con una profesión. Siempre cuando se me preguntaba, pues iba diciendo cosas distintas. Decía ejecutivo, administrativo, empresario, me daba igual. No me sentía yo reflejado en aquello que estaba poniendo o diciendo en ese momento. Pero ese día decidí que no, que iba a dedicar el tiempo que fuera necesario para encontrar algo que yo pusiera ahí con lo que me sintiera realmente identificado, reflejado y que además lo pudiera mantener toda la vida. Y después de un rato acabé poniendo ser feliz como profesión. En ese momento, pues bueno, simplemente me dije, pues sí, esto me gusta y lo pongo y quiero mantenerlo para siempre como profesión. Pero cuando fueron pasando los días, fue cuando realmente me fui haciendo consciente de lo que había puesto y de la elección que había hecho. fue cuando me hice consciente de que ser profesional de algo es saber mucho sobre ese algo. Ser profesional de algo supone que le tienes que dedicar buena parte de tu tiempo a eso y no solamente los ratos libres, porque entonces sería un aficionado toda la vida de ese algo. Entonces, si yo elegí ser feliz como profesión, pues tenía que saber mucho sobre la felicidad. Tenía que investigar, profundizar, adentrarme en el mundo de la felicidad al máximo y por otro lado le tenía que dedicar la mayor parte de mi tiempo. Entonces, eso era incompatible con la otra profesión que tenía. Cuando llegué a esa conclusión, si yo quería ser coherente con lo que había puesto allí, pues tenía que renunciar al trabajo que tenía y tenía que lanzarme de cabeza a investigar sobre el mundo de la felicidad y sobre lo que lleva a las personas a ser felices o no ser felices con independencia de las circunstancias como hablábamos y después, claro, ya me metí más todavía de cabeza en caminos que podemos tener las personas para realmente hacer esos cambios a nivel interior que nos permitan encontrar esa felicidad, esa paz interior, que es la felicidad que no viene de fuera sino que viene de dentro. Bueno, y eso es lo que me llevó realmente a conocer el mundo energético, lo que me llevó a conocer el mundo de la mente, el mundo del subconsciente y me llevó a desarrollar pues todo lo que después ha nacido como consecuencia de esa decisión que en ese día tomé. Maravilloso, ese darse cuenta, ese exponer, tomarte un tiempo y no responder de forma automática y luego ser coherente e indagar y profundizar en lo que has contado. Sí, es muy importante mirar hacia adentro porque acostumbramos a ir con el piloto automático sin reflexionar, sin pensar sobre nuestra vida y después, claro, llegan los momentos, las crisis del 40, de los 50, las típicas crisis en las que miramos atrás, miramos adelante y decimos qué coño estoy haciendo aquí, ¿no? realmente estoy viviendo una vida que tiene sentido, realmente si me muero ahora me sentiría orgulloso de la vida que he vivido y claro, cuando llegas a conclusiones que dices no, no, no me sentiría orgulloso, ¿no? o no dejo nada, no dejo ningún legado ahí que realmente pueda ayudar a otros o hacerlos crecer entonces es cuando tienes que reflexionar y decir es que no estoy yendo por el camino que debería ir, ¿no? y la pena es que de eso muchas personas se dan cuenta pero no hacen nada para cambiarlo, ¿no? y después viven frustrados, viven amargados toda su vida y cuando llega el momento de morir es cuando dicen jo, si pudiera volver a vivir lo haría de forma distinta, coño, pues todos podemos cambiar con independencia de la edad, con independencia de la hipoteca que tengamos, de los gastos en los que estemos metidos de cabeza podemos tomar decisiones drásticas y cambiar y eso es lo que yo hice en aquel momento, ¿no? porque evidentemente tomar la decisión de renunciar a la actividad a nivel profesional que yo tenía era renunciar a los ingresos y si había que renunciar a los ingresos evidentemente había que renunciar a los gastos, ¿no? había que echar el freno de mano y decir no puedo estar gastando lo que estoy gastando del modo en el que lo hago pues claro, pues tuve que cambiar de residencia, tuve que cambiar de coche, tuve que cambiar de muchas cosas que evidentemente a mí me llenó muchísimo hacerlo y evidentemente mi familia también me apoyó para poder hacerlo en ese momento pero que si no lo hubiera hecho hubiera seguido en esa misma dinámica en ese mismo sistema viviendo una vida en la que cada vez me iba a sentir peor más amargado y que bueno por suerte tomé la decisión esa y cambié pero también es cierto que no recomiendo a la gente que lo haga como yo lo hice porque yo lo hice tirándome a la piscina sin saber dónde me tiraba sin saber lo que me iba a encontrar si había agua si no había agua si qué iba a pasar mientras estaba cayendo cuando en realidad lo que yo estaba buscando era cambiar interiormente lo que estaba buscando era esa transformación que me permitiera a mí vivir en paz y afortunadamente podemos cambiar sin tener que tomar esas decisiones drásticas de cambiar todo nuestro entorno para poder nosotros cambiar yo buscaba los cambios fuera para yo cambiar dentro pero afortunadamente esos cambios que yo hice fueron para profundizar y llegar a mirar hacia adentro pero muchas personas lo que hacen es escapar de la situación en la que viven intentar dar esos cambios fuera porque se sienten amargados en el trabajo porque con la pareja que llevan a su lado no se sienten bien por lo que sea y simplemente intentan hacer esos cambios en esa realidad externa esperando que esos cambios le lleven a hacer un cambio interno a que se sienta bien y la clave no está ahí la clave está en cambiar dentro en cambiar realmente interiormente para encontrarte esa realidad que realmente quieres en el exterior si ahí está esa sutilidad que obviamente hay que contemplar porque si quieres cambiar si cambiar externamente pero claro en tu caso estaba conectado con esa transformación interna entonces ese cambio externo tenía un sentido y ese lanzarse a la piscina sin saber si había agua como decías es una entrega total a la a la fluidez a la es una entrega total y eso pues tiene puede tener y en tu caso lo tuvo una repercusión muy importante con lo cual si te hubieras dejado vencer por el miedo o por la interpretación hacia donde ibas no experimentarías lo que experimentas y no y ahora profundizaremos en el método que has creado por supuesto en muchos países y que colaboras con muchas personas entonces en tu caso tenía ese sentido de entrega total no sé a dónde me dirijo pero por coherencia lo hago con lo cual es muy importante también escucharse en esa coherencia y en esa honestidad si totalmente si no no lo hubiera si no hubiera tomado esa decisión no estaría donde estoy y no estaría pues como el Icer ayudando a la gente por tantos lugares pues como estamos ayudando a través de Método Integra pero cuando digo que no es lo que recomiendo es porque yo recomiendo dar dar esos cambios en tu vida cambiando ya desde antes es decir no tenemos por qué cambiar de trabajo para nosotros sentirnos bien en el trabajo en el que estamos es decir yo puedo cambiar interiormente mi programación para realmente afrontar la situación que estoy afrontando en la que me encuentro muy mal afrontarla de forma distinta y eso no quiere decir que después no cambie esa situación pero voy a cambiar no por la necesidad que yo tengo de sentirme bien sino por encontrar la coherencia con lo que realmente yo quiero tener en mi vida yo afortunadamente cuando hice ese cambio lo hice precisamente para profundizar en eso en la felicidad en la vida interior y en los caminos que me permitían hacer esos cambios a nivel interior pero bueno es lo típico tú tienes un maltratador a tu lado y no es que tengas que salir corriendo y escapar eso es una parte la otra parte es tú cambiar para no volver a encontrar un maltratador en el futuro que esté haciendo lo mismo y que tú estés viviendo las mismas experiencias que tenías con el anterior las dos partes son totalmente necesarias e imprescindibles y muy probablemente salir de ese maltratador que tienes a tu lado es muy difícil si tú interiormente no has cambiado ya para tener seguridad en ti misma para tener fortaleza para tener pues la confianza de que realmente te va a ir mucho mejor estando sin esa persona porque muchas veces se genera una dependencia incluso una justificación de ese maltratador que tienes al lado entonces bueno hay caminos distintos para hacer ese recorrido esa transformación y al final lo importante y lo bueno es que cada uno siga el suyo el que realmente le ayude y le permita hacer esos cambios en su vida para vivir lo que cada uno quiera vivir para vivir esa realidad de forma más agradable si es lo que quiere o para sufrir más y también es lo que quiere porque hay gente a la que le gusta le gusta ir sufriendo por la vida ya sabes el rol de sufriente víctima también está latente en muchas veces evidentemente da un sentido de identidad bueno se ha apuntado una sutilidad que es interesante no necesariamente buscar cambiar externamente sino cambiar internamente incluso tú el origen el origen del hacer el origen de sentir y eso es posible que origine cambios externos eso bueno y cada uno tiene que indagar pero bueno es algo interesante lo que lo que mencionas si es lo que acostumbra pasar cuando tú cambias interiormente lo normal es que tu entorno cambia cuando tú pues te conviertes en una persona con autoestima los demás pasan a tratarte de forma totalmente diferente y también es cierto que pues no sé poniendo el ejemplo de antes hay maltratadores y tú puedes en tu trabajo tener un jefe que es un maltratador y es decir que le gusta ofender a la gente y humillarla y bien en el momento en el que una persona que es humillada por el jefe cambia y pasa a valorarse pasa a respetarse pasa a tener creencias de merecimiento respecto a pues una vida pues X en el momento en el que esa persona cambia el trato que le da el otro cambia también y ese otro ese maltratador sigue siendo un maltratador pero no con esta persona es decir la gente que maltrata maltrata a aquellos que resuenan con el maltrato pero no maltratan a todos porque no todos resuenan con el maltrato entonces es nuestro cambio interior el que va a provocar ese cambio en la realidad exterior el que va a provocar que nuestra relación con el mundo sea totalmente distinta y que atraigamos a nuestra vida personas y situaciones de todo tipo que resuenen con esa vibración en la que nosotros hemos entrado ahí es donde está la clave de nuestra realidad ahí es donde está la clave de que realmente podamos vivir la vida que cada uno quiere en vibrar en esa frecuencia que nosotros queremos que sea pues la vida que nosotros tenemos maravilloso así es experimentarlo para no dar nada por cierto ni por falso sino experimentarlo vibrar alto a ver qué va ocurriendo tras esas decisiones de dejar esa posición y la seguridad económica en algún momento te surgió crear el método Integra que bueno ahora cuéntanos los comienzos en la actualidad como he leído pues bueno hay más de 250 instructores está en más de 35 países con lo cual está colaborando con muchas personas como a mí me gusta decir compañeros del camino que todos somos compañeros está ese vínculo que a todos nos une la expansión de uno colabora la de todos así lo siento así lo experimento así que también me alegro de tu expansión obviamente y de la coherencia con la que vives cuenta habla hablanos de ese método Integra y de cómo se desarrolla que en tu web que aquí podéis ver también os podéis informar pues mira el método Integra nació sin sin buscarlo nació realmente a raíz de ese proceso que yo hice a nivel personal de de búsqueda de la felicidad y cuando digo de búsqueda de la felicidad pues al final fue un camino de búsqueda de conocer pues el mundo de la mente del subconsciente y de conocer pues caminos que podíamos tener las personas para llegar a cambiar interiormente para afrontar las situaciones las experiencias del día a día de forma distinta dentro de ese camino pues llegué a conocer más de 50 técnicas distintas que permitían hacer algún tipo de transformación a nivel subconsciente técnicas que bueno que estaban muy bien cada una de ellas aportaba algo pero la aproximación que hice con todas y cada una de ellas fue aprenderlas para entenderlas o sea lo que yo quería era entender cuándo cómo de qué manera en qué circunstancias esas técnicas funcionaban qué era lo que realmente cambiaban a nivel del subconsciente cada una de esas técnicas y además qué abordaje hacían para llevar a cabo esa transformación y en qué momento concreto de todo lo que cada una de esas técnicas hacía en qué momento concreto se producía esa transformación eso me permitió entender que cada técnica acostumbra enfocarse en un aspecto muy concreto de lo que es nuestra programación a nivel del subconsciente y que en realidad la programación que nosotros tenemos es una especie de puzzle de rompecabezas como los programas de informáticos que se componen de muchas rutinas y de muchos muchos comandos concretos pues nosotros a nivel de nuestro subconsciente es lo mismo nuestra programación es un rompecabezas que está ahí que están unidas muchas piezas y que para cada objetivo que nosotros trabajemos por ejemplo puede haber distintos elementos que están ahí bloqueando o limitando la posibilidad de que lo consigamos entonces entendiendo que cada una de esas técnicas tan solo tocaba una de esas piezas al final decidí que tenía que juntar todos esos elementos a nivel metodológico de forma que pudiéramos hacer transformaciones mucho más efectivas mucho más rápidamente incluso de lo que se conseguía con todas las técnicas que había aprendido y así es como nació Método Integra inicialmente con pocas piezas con pocos elementos dentro de ese rompecabezas pero después ha ido creciendo 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 y ahora son más de 50 los elementos distintos que realmente estamos abordando cuando hacemos un protocolo de Método Integra desde traumas emocionales por supuesto creencias bloques emocionales bloques espirituales acuerdos kármicos lealtades emociones reprimidas programaciones alarmistas bueno muchísimas cosas incluyendo también todo el mundo energético externo que tanto nos afecta que tanto nos condiciona y que tanto nos limita muchas veces para poder avanzar por la vida en la dirección en la que queremos ir entonces así es como nació Método Integra y así es como ha seguido evolucionando y sigue evolucionando día a día no es algo cerrado no es algo estanco sino que es algo en continuo cambio en continuo evolución integrando todo lo que vayas percibiendo sentido integrar en ello para colaborar sí y sobre todo también desarrollando herramientas que nos permitan hacer los cambios cada vez más fácilmente porque dentro de ese camino que recorrí de profundizar y de investigar en ese mundo de la transformación pues me encontraba con herramientas que hacían los cambios muy rápido que en cuestión de minutos o de segundos ya estaban generando esa transformación en la persona y había otras que se pasaban semanas meses o años para llevar a cabo esa misma transformación había algunas que las podías aprender directamente tú simplemente leyendo un libro o siguiendo unas indicaciones y había otras que requerían pues un largo proceso de aprendizaje de experimentación y de desarrollo de habilidades para poder hacerlo entonces nosotros desde que nacemos pues nacemos funcionando con nuestro subconsciente con nuestra mente subconsciente y la vamos llenando con programación en base a cada experiencia que vamos viviendo y eso lo hacemos desde que nacemos hasta que morimos entonces mi planteamiento mi enfoque es que el uso que estamos haciendo de nuestro subconsciente es un uso pues totalmente sin control es decir no tenemos para nada control de lo que nuestro subconsciente tiene habitualmente como programación y mucho menos de cambiar esa programación cuando no nos gusta pero nosotros podemos tener acceso a nuestro subconsciente podemos cambiar esa programación cuando no nos gusta y además lo podemos hacer de forma fácil de forma rápida y sobre todo sin tener que sufrir sin tener que ir al pasado es como respirar tú naces y ya sales respirando desde el momento en el que sales del vientre de tu madre comienzas a respirar y te pasas toda la vida respirando hasta que te mueres dentro de ese proceso tú puedes respirar de forma consciente o de forma no consciente tú puedes hacer respiraciones abdominales llenando al máximo de oxígeno todo tu organismo y haciendo que que esa respiración te sirva pues para poder sacar un mayor potencial de ti mismo o puedes respirar de una forma automática de forma pulmonar de forma rápida cogiendo muy poquito oxígeno y eso evidentemente te limita para desarrollar capacidades ¿no? pues con nuestro subconsciente lo mismo podemos seguir yendo en piloto automático toda la vida sin tener ningún control o podemos aprender a tener el control de nuestra mente y podemos cambiar la programación que tenemos que no nos gusta para poder vivir la vida que queremos y para poder desarrollar al máximo pues todas las capacidades que tenemos ahí que son ilimitadas estamos todavía empezando a descubrir el potencial que realmente tenemos sí, sí el potencial es infinito aquí que tengo tu web se puede leer Bienvenido al mundo del subconsciente si lo deseas te muestro el manual de instrucciones para tomar el control de tu mente y de tu vida pero pone si lo deseas y eso es importante hay que tener interés en profundidad tenemos que antes decíamos que podemos ir por la vida disfrutando o sufriendo y cada uno elige y hay gente a la que le gusta sufrir y hay gente a la que no no podemos obligar a nadie a que vaya por el camino que nosotros queremos de hecho sería yo siempre digo que sería aburridísimo un mundo en el que todos pensáramos igual afortunadamente somos diferentes afortunadamente tenemos ideas distintas afortunadamente tenemos creencias distintas y tenemos visiones de la vida y de la realidad diferentes porque eso es lo que le da grandeza eso es lo que nos da oportunidades de poder experimentar muchas situaciones diferentes y de superar retos que al final también forma parte de esto lo que hemos venido a hacer imagínate un mundo en el que todos nos gustaran los mismos tipos de personas al final todos enamorados de la misma persona y todos solteros y todos sin pareja o un mundo en el que todos nos vamos de vacaciones en la misma fecha al mismo lugar hostia sería asqueroso sería horrible tenemos que pensar de forma distinta y dentro de ese pensar de forma distinta tenemos que aceptar lógicamente y respetar la forma de pensar de los demás el libre albedrío que cada uno tiene de elegir el modo en el que vive su vida entonces si uno quiere ir por la vida como gallina sin cabeza pues perfecto es su elección y que vaya si uno quiere ir por la vida teniendo un control total a nivel racional de todo lo que hace pues que vaya es su camino y que lo elija pero aquellos que quieren realmente sacar el máximo potencial de ellos mismos aquellos que quieren vivir pues con la felicidad a cuestas y disfrutando en todo momento pues evidentemente se les puede ayudar y les podemos ayudar a que eso sea así de una forma fácil simplemente que aprendiendo ellos a tomar el control de su realidad y ahí para mí una cosa importante que siempre que siempre digo y que lo tengo desde el primer día pues grabada a fuego que es que tenemos que empoderar a la gente tenemos que ayudar a la gente a que sea autónoma no generar dependencia si yo todo lo que hago es a través de hacerle sesiones a la gente para que ellos cambien pero el control lo tengo yo el poder lo tengo yo no les estoy ayudando por supuesto que van a cambiar y que van a estar distintos de cómo estaban o mejor de lo que estaban pero no les estoy ayudando a que sean autónomos y para mí la parte más importante y por eso he creado Método Integra del modo en el que lo he creado es enseñar a las personas a que realmente asuman ese poder conozcan cómo funciona su mente subconsciente tomen el control para poder cambiar todo aquello que no les guste y generar la realidad que realmente les guste en empoderar a las personas está la clave no en nosotros yo sé mucho y como yo sé mucho yo te puedo ayudar y yo soy el gurú que te va a guiar por la vida no, no, perdona no necesitamos gurús ni maestros necesitamos gente que nos enseñe a mirar hacia adentro a conectar con nuestra esencia a conectar con nuestro poder y a poder hacer uso de él eso es lo que necesitamos solamente eso el otro día que escribí un artículo Paradigmas del Tercer Milenio que me invitaron a escribirlo pues surgió decir bueno y es lo que transmito en muchas ocasiones eso que ya no es momento ni de guías ni de gurús ni de maestros sino que cada uno se transforma en su guía en su maestro y bueno empoderarse como dices tú que cada uno tome las riendas se responsabilice que la responsabilidad es algo muy importante dejar de echar la culpa a los externos a los demás responsabilizarse pero eso es un camino de liberación total no depender de nada pero a la vez obviamente aprovechar todas las herramientas que te llegan pero siempre para empoderarte tú y liberarte de toda dependencia externa sí, sí así es ese es el camino yo creo que los tiempos han cambiado y afortunadamente cada vez tenemos también más información todos para mirar hacia adentro antes decías una cosa pues muy bonita y que yo estoy totalmente de acuerdo y siempre lo digo que es que cuantos más seamos en este camino ayudando a los demás a que miren hacia adentro y a que se empoderen pues muchísimo mejor me preguntan han aparecido más técnicas que permiten hacer transformación genial ojalá hubiera muchísimas más ojalá hubiera muchísimas más personas que se dedican a eso a empoderar a los demás cuantos más seamos más rápidamente vamos a generar ese cambio en el mundo y si tú tienes clara tu misión y yo lo tengo clarísimo mi misión es esa como decías al principio de cambiar el mundo para hacer que las personas sean felices y que desarrollen todo su potencial pues cuantos más seamos con una misma misión antes llegaremos a generar esa transformación en el mundo entonces para mí bienvenidos todos y sea con el camino que sea sean técnicas que sean compatibles o caminos que sean compatibles con lo que yo hago a nivel energético o caminos que no lo sean da igual al final lo importante es que las personas puedan mejorar su vida que puedan cambiar que puedan vivir más felices que puedan vivir más en equilibrio más sanas y ahí estamos todos los que nos dedicamos a esto al tema del desarrollo personal además hay tantas técnicas y tal a cada uno le llega o percibe sentido ya sea momentáneamente o toda una vida en X herramientas pero al final si algo le empodera si algo pues esa herramienta le ha servido a él momentáneamente o toda su vida eso ya depende aunque mi invitación siempre es no depender de ninguna herramienta aunque sí experimentarla totalmente sin personalidad en ella claro sí no le podemos dar el poder a las herramientas el poder lo tenemos nosotros es como como las religiones las religiones al final lo que hay detrás es lo mismo el mensaje es similar en todas ellas el mensaje original de todas las religiones yo lo comparto al 100% pero el mecanismo a través del cual llevan ese mensaje a la práctica pues es lo que diferencia unas religiones de otras y no nos podemos quedar en el protocolo no nos podemos quedar en la forma sino que tenemos que ir al fondo entonces pues la transformación está en uno el camino por el que sigues para llegar a esa transformación pues es lo de menos al final lo importante es que tú realmente tomes el control de tu vida y que realmente pues vivas del modo en el que quieres vivir genial también estoy en tu canal de youtube que aquí abajo podéis ver Ricardo Eiriz y hay un vídeo que dice el título no actúes por miedo o chantaje te invito a profundizar en ello bueno en los tiempos actuales es algo muy de moda realmente tal vez venga bien queramos o no estamos delante de una situación en la que se está intentando llevar a a la población en general en casi todos los países en una misma dirección y se están utilizando dos argumentos el miedo y el chantaje el chantaje porque si no vas en esa dirección te vas a ver privado de una serie de libertades o de una serie de posibilidades que antes tenías y que ahora pues no vas a poder tener o por el miedo es que pues a través de todos los medios de comunicación con el uso que se está haciendo de forma pues muy sesgada ¿no? y muy y muy limitando la libertad de difundir otro tipo de información pues se está haciendo de forma repetitiva día sí día también con un mismo mensaje ¿no? y eso pues está llevando a conectar a las personas continuamente con el miedo ¿qué ocurre? que cuando uno interioriza ese miedo y se graban creencias asociadas a ese miedo pues se después actúa de forma fácil en la dirección en la que te activan esa respuesta ¿no? y y lo que tenemos que hacer es ser conscientes de esa realidad ser conscientes de que cuando estamos conectados con ese tipo de respuestas pues en realidad no tenemos el control el control lo tienen fuera ¿no? el control lo tienen aquellos que están activando en ti esas respuestas y para mí es muy importante que seamos conscientes de esos mensajes que recibimos de que tenemos que filtrar esos mensajes que tenemos que únicamente conectar con los mensajes que nos empoderan que nos hacen sentirnos bien y no con los que nos hacen sentir mal si tú estás escuchando una entrevista o estás viendo un reportaje en televisión o estás viendo las noticias y eso te lleva a conectar con una sensación desagradable pues apágalo no sigas ahí porque no te estás sentando bien ¿no? entonces conecta con lo que realmente te haga sentir bien con lo que realmente te haga crecer te haga desarrollarte es evidente sin perder de vista la realidad ¿no? es decir no cerrando los ojos a lo que está pasando claro está pasando algo y está pasando algo muy grave y tenemos que ser conscientes de eso pero no dejarnos meter un mensaje en vena día sí día también que lo que hace es intoxicarnos y privarnos de libertad entonces no tenemos que actuar por miedo porque cuando actuamos por miedo cuando estamos conectados con el miedo estamos limitando nuestras capacidades mentales e intelectuales es decir estamos apagando áreas del cerebro especialmente aquí en los lóbulos prefrontales que es donde podemos pensar y donde podemos razonar pues si estamos apagando áreas del cerebro cuando estamos conectando con el miedo en ese lugar en esa área muy específica tenemos menos capacidad para entender lo que está pasando tenemos menos capacidad para encontrar soluciones a los problemas y actuamos de forma mucho más instintiva es decir de forma más alineada con esas creencias que hemos interiorizado durante este tiempo ¿no? entonces nos quita capacidades el miedo y nos hace rehenes de pues todo lo que nos hayan querido poner ahí que es mucho y el chantaje pues evidentemente cada uno decide si actúa o no actúa por chantaje yo personalmente no me gusta el chantaje siempre he dicho no al chantaje y siempre he dicho pues me da igual que tenga las consecuencias que tenga pero no acepto caer ante el chantaje porque en el momento en el que caes una vez caes para siempre o sea en el momento en el que te deja chantajear ya siempre vas a seguir siendo chantajeado entonces pues yo prefiero no caer y debemos ser conscientes que lo que está pasando ahora es eso nos están chantajeando que tú quieres ir a un restaurante y tienes que hacer según qué pues te están chantajeando ¿no? te están forzando a hacer algo que tú no quieres simplemente para que puedas volver a disfrutar de algo ¿no? que antes tenías y ahora no tienes bueno pues pues igual tenemos que renunciar a disfrutar de algo y elegir ser libres en otro ámbito ¿no? porque al final es una decisión en la que tú tienes que elegir ¿a qué renuncio? porque al final vas a tener que renunciar a algo dice o renuncio a mi privación de libertad a nivel de salud o de lo que me meto en el cuerpo o renuncio a hacer según qué actividad pues decide a qué renuncias cada uno tendrá que elegir da igual al final como siempre digo venimos a esta vida a experimentar y cualquier camino que elijamos para experimentar es correcto entonces la elección que tomemos está bien no está mal tiene que ser algo que nos permita vivir en coherencia y sentirnos bien con lo que estamos haciendo y yo diría y sobre todo disfrutar de lo que estamos haciendo sí cada vamos no hay camino correcto incorrecto pero sí obviamente hay que observar que cada camino tiene unas consecuencias ni mejores ni peores pero te hace vivir de una forma determinada con una perspectiva determinada entonces obviamente hay un estado utilizo estas palabras aunque son complementares a las que estás mencionando pues hay un estado energético de miedo y paranoia y hay otro estado energético de vivirlo todo como una oportunidad de expansión de darte cuenta que había cosas que creías imprescindibles que no lo son y de empoderarte si conectas con el miedo y la paranoia así vives ni mejor ni peor pero tiene unas consecuencias si lo vives de otra forma y ese estado energético se alimenta y es fácilmente nunca alimento entre comillas el tema de conspiraciones pero porque además siempre hablo de que hay un vínculo que a todos nos une y que incluso los compañeros políticos también son compañeros que actúan acorde a su estado de conciencia y no hay oposición a nada hay aceptación pero obviamente para manipular es fácilmente manipulable quien permanece en división en conflicto con lo cual observar si lo que escucháis o tal os hace permanecer en conflicto en separación pero bueno esas son observaciones que cada uno tiene que hacer sí totalmente cada uno elige elige el modo en el que lo vive y por desgracia y esto sí que es una pena que esté pasando por desgracia se está fomentando eso se está fomentando la separación se está fomentando el ver al prójimo como una amenaza el ver al prójimo como alguien pues que hay que separar porque según esos datos que se están utilizando de forma como digo totalmente sesgada y evidentemente que son falsos pues es un peligro para tu vida el hecho de que haya determinadas personas que elijan libremente pues hacer según qué entonces ahí es donde tenemos que ser muy conscientes porque en el momento en el que actuamos en base a la discriminación en base al trato diferenciado a unas determinadas personas por su forma de pensar o su forma de decidir o de actuar estamos haciendo exactamente lo mismo que los nazis exactamente lo mismo y el peligro que eso conlleva cuando se lleva al plano emocional cuando las personas actúan por miedo interiorizan este tipo de creencias activadas por el miedo es muy peligroso porque evidentemente de ahí a la violencia de ahí a generar conflictos pues más allá simplemente de generar una cierta distancia social o una separación pues hay un paso muy muy pequeño la semilla de la separación obviamente va creciendo y puede generar pero sobre todo la separación unida al miedo cuando realmente después esas personas que se han tragado ese discurso y que lo están llevando a la práctica se encuentren con que tienen una persona que encaja con el otro bando que ellos tienen en mente a medio metro de distancia la forma en la que van a responder con ese miedo que tienen interiorizado ahí pues puede ser de todo tipo es decir puede ser que pase pues como pasó en Alemania hace unas cuantas semanas donde a uno ya se le fue la olla y mató a otro porque estaba actuando de forma distinta a lo que él creía pues ahí tenemos un problema si eso pasa bueno ahí vamos a a vibrar alto claro a bueno obviamente donde algún compañero o compañera del camino no percibe ese vínculo y crea separación y enemigos pues darnos cuenta que no alimentar ningún tipo de parte ilusoria como es la separación o el conflicto entonces bueno como tú has dicho también pues esa observación interna esa coherencia y crear desde ahí y ya creando desde ahí pues es el lugar desde el que tenemos que crear es evidente que somos uno estamos conectados todos por muchas vías además a nivel energético y y que el modo en el que nosotros estamos vibrando tiene un impacto en nuestro entorno en nuestra sociedad en las personas que queremos y las que no queremos es decir simplemente las que están ahí así que cuanto más seamos conscientes de esa realidad cuanto más estemos conectados nosotros con esa vibración elevada más vamos a poder impactar en todas las personas que están a nuestro alrededor y ahí es donde tenemos el gran reto el mantenernos nosotros permanentemente conectados en un nivel vibracional que siempre genera un impacto positivo en los demás y no lo contrario y no genera un impacto negativo que que bueno que llevaría a que los demás vivirán peor o sea tenemos siempre que hacer que vivan mejor antes antes he mencionado varios títulos de libros has escrito bastantes te voy a invitar a profundizar en uno de ellos recupera tu poder personal pues es un libro muy bonito es un libro que de hecho es el único libro que tengo que he escrito conjuntamente con una colaboradora y que y que en este libro lo que lo que se busca es llevar a cabo una transformación a nivel interior que te permita volver a conectar con aquello que pues que que tenías y que has perdido durante el camino que te que te permita realmente volver a conectar con la aceptación de ti mismo con la valoración con la confianza con la seguridad en ti mismo con aquello que realmente te va a llevar a dar lo mejor con con aquello que te va a conectar con tu misión porque pues todo eso que que esa carga que te llevamos encima muchas veces no nos permite ni siquiera ver pues por qué o para qué estamos aquí y en el momento en el que te quitas todas esas esas vendas que tenías ahí encima y que y que no te dejaban ver tu grandeza pues entonces te das cuenta de de que no somos lo que pensamos que somos que somos mucho más que si estamos aquí no es por casualidad es porque hemos elegido venir y además hemos elegido venir pues para para dar lo mejor de nosotros mismos no para irnos limitando cada vez más nuestro nuestro objetivo es crecer y desarrollarnos y muchas veces el camino que siguen muchas personas es el contrario cada vez se van encogiendo 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 y se van convirtiendo en una una pequeña versión una pequeña sombra de lo que realmente eran o podían llegar a ser y y entonces en este libro lo que buscamos es eso precisamente por un lado llevar a cabo esa transformación que te lleve a desarrollar esa confianza esa seguridad en ti mismo por otro lado aprender a gestionar algo que nos limita tremendamente cuando en nuestro día a día vamos por la vida que son las emociones tenemos que saber entender y gestionar las emociones desde la perspectiva de que es nuestro subconsciente quien está activando esa respuesta y de que en realidad son memorias activadores que nosotros tenemos internos los que nos conectan con esas respuestas a nivel emocional y que si queremos gestionar de forma eficiente las emociones tenemos que eliminar esos activadores si yo tengo una emoción que se activa porque tengo un bloqueo emocional tengo que eliminar el bloqueo emocional para eliminar esa emoción y para que no se active en el futuro como consecuencia de lo mismo no todas las emociones se gestionan de la misma manera y no todas hay que hacer lo mismo hay que entender eso y después por otro lado también en ese libro se trabaja un poquito el tema de la misión el mirar hacia adentro el conectar con esa ese potencial que tenemos con esa grandeza con esas cosas que se nos dan muy bien con aquello en lo que disfrutamos y que nos permita como mínimo tener una una apertura de nuestra mente para poder realmente conectar con con la misión con la que hemos venido en alguno de los títulos de tu libro de varios libros que tienes aparece la palabra éxito bueno hay un libro que se llama punta alto otro es coge tu camino a la felicidad y al éxito comunica con éxito ¿qué es para ti el éxito? pues depende de cada persona para mí personalmente el éxito es ser coherente si yo soy coherente en todo lo que hago en lo que pienso siento digo ahí es cuando realmente vivo en coherencia vivo en equilibrio y y soy exitoso cuando no hay esa coherencia en mí es cuando estoy desenfocado cuando realmente no no estoy alineado con la realidad que deseo pero cuando cuando existe la coherencia la vida fluye si si eso lo llevo al ámbito de la comunicación la coherencia está en que yo esté conectado conmigo mismo para poder conectar con los demás que yo realmente transmita desde mi corazón sintiendo y siendo aquello que estoy transmitiendo porque eso es lo que va a permitir también conectar pues a nivel del corazón de los demás cuando pues en el curso en el libro de a punta alto que también decías el éxito ahí está en realmente pues estar alineado con en este caso con los siete hábitos de la gente altamente efectiva es decir dar lo mejor de ti mismo en todo lo que hagas ya sea estando solo estando en compañía trabajando en equipo en el momento en el que tú eres capaz de eso de tener esos siete hábitos totalmente interiorizados es cuando todo fluye entonces el éxito se obtiene de disfrutar del camino de permitirte fluir por el camino y para mí el éxito no está en en el resultado no está en el final sino que está en el momento presente en el en el camino en el recorrido que estamos haciendo en cada momento cuando vives en coherencia en ese momento presente eres exitoso ya está llegues a donde llegues o sea la frase cuando fluyes con conciencia y tranquilidad todo es un triunfo percibes sentido totalmente está en uno de los libros escritos que escribí totalmente de acuerdo con ella intuía que no vas a decir el éxito depende del resultado pero si no me dejas planchado es una broma nunca el éxito nunca está en el resultado es una broma claro es eso además cada paso que das ya contiene el destino en sí es decir cada paso es importante disfruta de cada paso como tú has dicho con lo cual es importante tenerlo presente sobre todo para quienes percibáis sentido y profundidad en lo transmitido e ir integrándolo que cada paso es importante y hagáis lo que hagáis hacerlo con desde y por amor o con la conciencia y profundidad y coherencia que sois capaces totalmente de acuerdo lo vemos igual sí bueno era intuido es fácil es fácil que lo veamos igual de hecho bueno me estoy poniendo en contacto con compañeros y compañeras algunos más menos conocidos eso no es nada relevante ni importante sino que perciba algo que tenéis algo que transmitir algo importante y y bueno pues la intuición es la que es así que me alegro que estés aquí transmitiendo lo que transmites y desde la experiencia y coherencia que eso es muy importante bueno estoy viendo en tu canal de youtube y hay testimonios pues de personas que experimentan el método integra comparte cuál es tu experiencia con el método integra y que te cuentan algunas personas mira el tema de los testimonios es algo muy curioso porque durante muchos años yo diría que durante los cinco primeros años que me dediqué a desarrollar método integra bueno sobre todo a expandirlo era muy reacio a compartir testimonios o sea no quería que se compartiera ningún testimonio en redes ni en ningún sitio y no quería porque de alguna forma tenía la sensación de que los testimonios eran una forma de venta y que y que de alguna forma pues meter testimonios era como decir no mira es que es un argumento ¿no? estas personas están cambiando tú también puedes pero llegué un momento en el que entendí que me estaba equivocando porque los testimonios no no es una forma de venta sino que al contrario es una forma de que las personas se puedan ver identificadas y puedan encontrar en esos testimonios un reflejo de su realidad y una oportunidad una visión de esperanza ante una situación que ellos pueden estar viviendo y bueno a partir de ese momento pues dejé que quien quisiera sin buscarlos activamente quien quisiera pudiera compartir alguna que otra cosa y la verdad es que son muy bonitos los testimonios a mí los que más me gustan son precisamente aquellos que me llegan sin yo esperarlo esos testimonios que me de las personas que me escriben por correo electrónico diciendo que han visto vídeos en YouTube que han aplicado lo que allí explico porque yo una cosa que sí que tengo es que pues las cosas que son seguras que las personas pueden aplicar de forma fácil rápida y sin que les pueda generar ningún conflicto lo comparto abiertamente los protocolos cómo liberarse de bloques emocionales cómo liberarse de traumas cómo grabarse creencias no sé muchas cosas todo eso que es seguro lo comparto entonces los testimonios más bonitos son estos en los que como te digo que me escriben diciendo he visto este vídeo en YouTube no sé uno por ejemplo que me dice que me decía yo es que tenía un tumor en el hueso del húmero y los médicos que me habían visto todos me decían que eso pues que no tenía curación que lo iba a tener para toda la vida que me fuera preparando para la evolución etcétera y simplemente pues vi un vídeo tuyo en YouTube en el que explicabas cómo liberarse de un bloqueo emocional verifiqué tenía un bloqueo emocional que estaba relacionado con eso y al cabo de tres meses había desaparecido por completo y de hecho yo tengo las pruebas del antes y el después y me fui al médico y le dije oiga doctor mire mire lo que ha pasado que me decía que lo iba a tener para toda la vida que eso era incurable y el médico pues no lo entiendo no sé lo que ha pasado pero me decía y lo único que hice fue esto pues sí casos de esos son muy bonitos sobre todo esto como te digo casos en los que ni siquiera yo estoy presente o que yo no trabajo ni yo ni ningún facilitador de método integra que les hagamos sesiones sino que uno mismo desde su casa con un libro con un vídeo o evidentemente si asista a los cursos y después ya se lo trabaja él mismo pero esos en los que uno mismo es el responsable el que está viendo esos cambios no sé hace dos días tenía un un zoom de los que hacemos habitualmente cada semana con los cursos de las certificaciones de facilitadores en este caso de nivel 1 y una de las chicas que estaba ahí estudiando explicaba el caso de su hermana que estaba allí en su casa su hermana tenía fobia a los ratones y ella sin que su hermana supiera pues practicando lo que estaba aprendiendo en el curso la había trabajado a distancia para eliminar la fobia y que estaban ahí sentadas toda la familia en la casa y viendo la televisión y aparece un programa en el que aparece un ratón y que además lo cogen así con la mano el ratón y su hermana cuando veía un ratón o simplemente oía hablar de un ratón se asustaba y salía y se ponía de pie y bueno hacía de todo decía ese día estábamos allí aparece el ratón en la tele y toda la familia volteamos a girar para ver a la hermana para ver lo que hacía dice y nuestra hermana ahí viendo la tele y mirándonos a nosotros diciendo ¿qué pasa? es un ratón no pasa nada ¿no? bueno pues eso eso es lo normal eliminar fobias eliminar depresiones ansiedad cualquier tipo de situación a nivel mental o emocional o incluso a nivel físico con patologías que los cambios se den con con gran facilidad y con gran rapidez entonces a mí no dejan de sorprenderme a diario los testimonios las experiencias que la gente va compartiendo por todas partes con con lo que hacen y con lo que viven después de de trabajarse con con lo que enseñamos ¿no? con Método Integre que bueno y eso de que has dicho del tema de compartir testimonios que que estabas reacio al principio porque por lo de que parecía venderse y luego te diste cuenta eso bueno te diste cuenta que era una perspectiva limitada en ese momento y y bueno la transformaste porque claro además como has dicho o sea eso colabora que haya personas que al verlo a lo mejor abren la puerta de indagar en ello o de adquirir un libro o de apuntarse a un curso o o ver los vídeos etc pero pero abre puertas ahora desde hace un tiempo he invitado a que la gente que ha leído el libro Viaje a la Divinidad que son miles de personas pues que hagan vídeos comentando su experiencia y no es con el objetivo de vender sino es con el objetivo de que eso abre la puerta a que alguien que habla desde la experiencia transmita algo que crea o planta una semilla que quien perciba sentido le puede hacer llevar a leer el libro enriquecerse expandirse con lo cual cuando el objetivo no es vender un curso un libro sino colaborar eso está envuelto por por lo que está envuelto con lo cual eso tiene una tiene una vibración importante es decir sí, sí por supuesto y cuando una persona se ve reflejada en lo que explica esa otra persona cuando tengo pues muchos casos pero una persona que llevaba 25 años con depresión medicada con ansiolíticos y de todo y evidentemente que le habían dicho médicos y psiquiatras que eso era para toda la vida y que se iba a tener que medicar para toda la vida pues bueno que esa persona después de trabajarse ella misma ¿vale? porque aprendió ella para para hacérselo y tener el control pues que en cuestión de pocas semanas desapareciera evidentemente la depresión eso fue enseguida pero que desapareciera la necesidad de mantener la medicación y que pues pasara a ser otra y que además eso no fuera temporal de un día dos días tres meses cuatro meses no, no que después de cuatro años siga así pues evidentemente son casos que a las personas que se puedan ver identificadas porque están viviendo una situación similar pues les abre la esperanza ¿no? y dicen pues igual sí que hay salida cuando realmente lo que se me está diciendo por otro camino es que eso no tiene ninguna salida ¿no? o casos de trastorno bipolar o de esquizofrenia que no les dan ninguna salida y que pues muchas veces la tienen es decir que yo me he encontrado con muchos casos en los que pues se ha solucionado y que la persona ha tomado el control de su vida desde el momento en el que se le ha ayudado a trabajarlo entonces es abrir una puerta a la esperanza ¿no? es abrir una realidad diferente a la que pues de forma generalizada se está transmitiendo sobre determinadas situaciones que son tremendamente limitantes para las personas y que y que si no se transmiten esos testimonios evidentemente esas personas no van a ver la posibilidad de que eso pueda suceder y transmites en lo que transmites eso ya hace algo muy importante que es desde a mi modo de percibir las cosas no hay nada incurable es decir si alguien te dice que algo es incurable y crees que es incurable es posible que para ti si te lo crees sea incurable pero no porque sea incurable sino porque le has dado el poder de que sea incurable al creerte lo que te han dicho los mayores programadores a nivel del subconsciente son los médicos los médicos los psiquiatras los psicólogos es decir esas personas a las que nosotros le estamos dando una credibilidad una autoridad en el campo en el que ellos son especialistas y que te están diciendo que eso no tiene curación y que tú de eso te lo crees y a partir de ese momento tú reaccionas en base a eso o si te dicen que te vas a morir en tres meses y tú te lo crees evidentemente vas a generar esa realidad porque inconscientemente tú estás llevando tu vida en esa dirección entonces hay un peligro muy grande en esa falta de saber lo que están haciendo cuando están dando según qué tipos de informaciones y depende cómo las estén dando es todo lo contrario hay muchísimos casos de personas que tenían patologías súper graves que el médico les ha dicho que no tienen nada y que se curan simplemente porque han interiorizado las creencias de que no tienen nada y de que se van a curar es el efecto placebo y el efecto nocebo el efecto placebo es la curación porque tus creencias te llevan a que te curas lo cual es fantástico y ojalá todos los médicos lo utilizaran ojalá todos los médicos programaran a sus pacientes para que se curen a nivel de que sus creencias le acompañen en ese proceso pero lo que hacen es lo contrario el efecto nocebo que es decirles lo contrario decirles que no tienen curación porque no tienen medicación para darle para eso entonces si no tienen esos medicamentos para ellos es incurable pues no siempre es así afortunadamente igual que tenemos la capacidad de desarrollar muchas enfermedades nosotros mismos también tenemos esa misma capacidad de sanarlas y después de la sanación pues muchas veces viene la curación lo cual es fantástico ¿cuántas personas les habían dado tres o seis meses de vida y llevan diez años o lo que sea toda la vida es decir lo que pasa que como dices tú si te lo crees y lo haces como una verdad absoluta pues todo se encamina pero bueno ahí está indagar pero vamos testimonios de personas que les han dado tres meses de vida o le han dicho que algo es incurable y luego era curable porque todo es curable y y que no han fallecido en el tiempo estipulado y que se pueden reír veinte o treinta o cuarenta años después a mí me daban tres meses de vida y ahora estoy aquí con noventa años de hecho yo hay un caso que conozco que es que es muy simpático era un bueno el típico el tonto del pueblo ¿no? de un pueblo ahí en Cataluña en el Montseigne que que bueno tenía un proceso de cáncer muy avanzado y cuando fue al doctor la última vez el doctor ya vio que estaba tan mal tan mal tan mal que se había extendido que tenía metástasis por todas partes y todo y al final el doctor le dijo pues nada váyase para casa y ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer entonces se fue para casa y al cabo de un año y medio volvió a ir al médico volvió a pedir cita y y cuando lo vio el médico dice ¿usted qué hace aquí? dice pues nada vengo para que me revise porque como no me dio cita la última vez que vine pues para que vea y que me diga cómo estoy ¿no? dice pero si yo le dije que se fuera para casa porque ya no podíamos hacer nada más por usted y se iba a morir dice que me iba a morir yo ¿no? usted me dijo que ya estaba curado pues el hombre reaccionó en base a la creencia que interiorizó con el suceso ¿no? bueno pues cada uno tenía tenía unas creencias distintas y afortunadamente este hombre interiorizó esas creencias de que se iba a curar o de que ya estaba curado mira que bien que entendió lo que entendió efectivamente ojalá todo el mundo entendiera de esa manera cada célula de su cuerpo lo integró y sí, sí y él vivió como curado y ya está y desapareció y cada uno bueno viva el tiempo que viva pues se puede vivir en plenitud efectivamente esa es la clave que vivamos con independencia de las circunstancias de todo que vivamos en plenitud que vivamos disfrutando que vivamos en paz ¿no? en paz con nosotros mismos y con nuestro entorno esa es la clave pues bueno una alegría compartir de esta naturalidad y y y bueno si quieres compartir alguna cosita más antes de despedirnos invitado invitada a ello hombre yo te diría o me gusta siempre transmitir un un último mensaje ¿no? un mensaje de que que nosotros tenemos el poder tenemos la capacidad de de elegir el modo en el que vivimos y ahora por desgracia estamos en un momento en el que los retos son grandes ¿no? que nos enfrentamos delante situaciones que nos están cambiando totalmente el tablero de juego ¿no? nos están cambiando las normas en las que hasta ahora hemos vivido y que eso pues supone pues evidentemente aceptar esa situación y afrontarla sin que nos condicionen demasiado ¿no? y disfrutándola y pudiendo sentirnos bien incluso delante de esas circunstancias que pueden ser limitantes entonces nosotros todos absolutamente todos tenemos la capacidad de cambiar la capacidad de acceder a nuestro mundo interior y cambiar el modo en el que vivimos cualquier situación que tenemos todos la capacidad de disfrutar de ser felices de desconectar del miedo de desconectar de la ansiedad y desconectar de todas esas emociones que tanto están intentando o tanto se están esforzando porque interioricemos y que conectemos con ellas entonces depende exclusivamente de nosotros elegir eso elegir el modo en el que vivimos cada circunstancia y yo invito a todo el mundo a que viva en paz y a que viva sin dejarse arrastrar por los mensajes que tan catastrofistas ¿no? y tan destructivos a nivel interno que intentan trasladarnos de forma continuada pues ahí está ese mensaje empoderamiento no dejarse arrastrar por lo que se dice se escucha y elevar la vibración y lo que hemos ido compartiendo y y bueno aquí tenéis la web del compañero y y os podéis informar pues desde el país que nos estáis viendo porque el método integra está en muchos países también en países de Latinoamérica intuyo sí especialmente Latinoamérica arriba abajo desde Estados Unidos hasta Argentina Chile por todas partes y también tenemos por supuesto formación online que que además y como complemento a lo que hacen los instructores por los distintos países toda la formación también la tenemos disponible online genial sí aquí vamos nos ven desde España pero también desde América los países de habla hispana y Estados Unidos así que bueno ahí tenéis la web del compañero de lo que hace de sus libros del método integra y de cómo colabora y y bueno reitero mi gratitud gracias por estar aquí una alegría escucharte y compartir y bueno a todos vosotros que nos estáis escuchando y viendo pues el miércoles que viene un nuevo compartir y como siempre os digo conectar con vuestra versión expandida que la asistencia lo agradece gracias y hasta pronto gracias en nunca expansión se permanece con respeto aceptando toda forma de ver la vida colaborando con ello en mantener encuentros de alta vibración no necesariamente se percibe sentido en todo lo que se escucha a cada uno le toca discernir escuchar investigar y experimentar el 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 con el 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 Gracias por ver el video 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 Nos dirigimos a un paradigma consciente Y desde este canal contribuimos a construirlo A que se plasme y juntos experimentarnos en un nuevo ámbito de consciencia En ellos son todos los participantes, todos los participantes, anunciantes y patrocinadores Por ello, todos los participantes, todos los participantes, que expanden y que colaboran y en sus mensajes que expanden y que colaboran y que colaboran a aumentar la vibración, respetamos el espíritu energético que lo envuelve y que construye la humanidad, consciente y colaborativa que entre todos estamos originando Es el video Y que novia Also You Cada uno es partícipe, los espectadores con sus comentarios en los vídeos compartidos en el canal, los entrevistados con su exposición y la forma de realizarla, los anunciantes y patrocinadores con sus productos, eventos, dones y talentos, y el canal con su compromiso a que el espíritu de expansión sea alimentado, y todos en su difusión. Ya puedes escribir e informarte para ser entrevistado, anunciarte o patrocinar el programa. Infórmate, infórmanos y escribe a eventosdenunc.com. Tu expansión es la expansión de todos. Todos colaboramos entre todos. Es el momento de dirigirnos juntos a un nuevo ámbito de conciencia. Con alegría se te informa y organizamos una entrevista, unos spots y o un patrocinio que colabora a expandir tu propósito, tu arte que toca corazones, tus inventos que colaboran, tus proyectos que expanden, tus libros de conciencia, tus eventos que organizas, congresos, terapias, etc. Todos, por respeto mutuo y por conciencia, por colaborar, por expandir, por transmitir, por compartir, por comunicarnos verdaderamente, nos comprometemos a que este canal sea un altavoz de conciencia y consciente, directo, colaborador y exponente en la expansión consciencial en la que todos estamos envueltos. Gracias. 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 Gracias.